¿Qué es la casa de la casa de la casa? ¿Qué es la casa de la casa de la casa? Es de la luz y los postes están en un sitio por allá y nadie instala nada, no tenemos luz. Ayer los bomberos yo les doy las gracias, aprovecho ahora de darle las gracias a ellos. Ayer igual les doy las gracias a varios que pude, igual se perdieron, quedaron empantanados, el tema del agua, acá no hay agua. Entonces es una pena que ayer el camión se haya empantanado, que se haya perdido porque yo me encontré un carro bomba cuando yo venía para acá, iba para otro lado. Yo ahora lo que quiero es limpiar acá, me gustaría sacar todo nomás porque está muy peligroso, están las latas. Acá hay harto niñito que se pueden ir a jugar y igual ya han andado por acá encima, está lleno de clavos y cosas. Así que ahora quiero eso, quiero que llegue el 18 y quedarme con mi hija y regalonear y bueno, después más adelante ver qué haré. No sé, aprovechar de nuevo, darle las gracias a los bomberos. Creo que igual, no sé si lo hacen esto o no, pero debería haber como un plan de contingencia con estas agrupaciones que están alrededor de Limitrume a la ciudad. Con el sentido de, por ejemplo, si ellos hubieran tenido bien clara la ruta para llegar acá, le dicen, oye, no, Monteverde Alto, haber tenido bien claros los accesos para llegar, igual, bueno, son cosas que uno después, después de ahora que pasó todo, igual uno se da cuenta. Pero yo creo que en otro lado igual deberían ver ese tema y tal vez que vengan ellos a mirar los caminos, a ver las rutas mejores para en el momento cuando pase algo, evaluar la mejor opción.